Exactamente, muy peligroso. Protones a 500 metros. En esta autopista me quedé yo dos veces, una de noche y otra de día. ¿Por qué? El día que Jacob se iba, la guagua se quedó otra vez, muchachos. ¿Cómo que se quedó? Se quedó otra vez, que se quedó, se apagó. Y tuvimos que llamar al dueño de la guagua para que viniera en un carro. ¡Mira que es un carro!